Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 25 de Enero recordamos la conversión del apóstol San Pablo ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros o la espada Tal como está escrito, por tu causa somos como condenados a muerte todo el día Somos considerados como ovejas del matadero Pero en todas estas cosas somos más que vencedores Por la gracia de aquel que nos amó Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida Ni los ángeles ni los principados Ni el presente ni el futuro Ni los poderes, ni las alturas, ni las profundidades Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios Que nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro El Señor es paciente Su gracia se manifiesta de muchas maneras y en muchos lugares Esperó a Saulo en el camino de Damasco Para cambiar su corazón y convertirlo en uno de los más fieles apóstoles Para hacerlo santo Lo abrazó con su luz y su voz Mientras se dirigía hacia la ciudad De muchos cristianos se habían refugiado Presas escondidas y temerosas A las que el sumo sacerdote le había autorizado descubrir y capturar Saulo, fariseo de nacimiento Guardián de la ortodoxia Era judío Miembro de la secta de los fariseos La más estricta Por lo tanto era natural que él Educado en la escuela de Gamaliel Interpretara la más terrible persecución De los primeros cristianos No como una injusticia Sino como un necesario servicio Tendiente a conservar íntegra La fidelidad de la observancia a la ley mosaica Pero tuvo su encuentro con Jesús Al caer por tierra Saulo fue sorprendido Por aquella voz misteriosa Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Y él dijo ¿Quién eres señor? Él respondió Yo soy Jesús Al que tú persigues Las dificultades de la evangelización de Pablo No fueron fáciles Fue precisamente en Damasco Donde Pablo comenzó a predicar A Jesús en las sinagogas Afirmando que Jesús era el Mesías Para Pablo Al volver a su tarso natal Su credibilidad todavía era nula Pues por un lado no pudo superar La perplejidad de los judíos Que lo consideraban un traidor Y aún intentaron matarlo Por otro lado tenía la necesidad De ganarse la credibilidad de los cristianos Que lo recordaban como terrible perseguidor Pablo prosiguió su camino de evangelización Haciendo muchos viajes Para llevar la palabra a todos los pueblos Terminó su carrera Dando la vida por Cristo en Roma De ese modo Nada Ni nadie Pudo ya separarlo Del amor de Cristo Pablo Es uno de los más grandes Evangelizadores De la historia Entra Amén.